En Acción 10 en la mañana tenemos información reciente con nuestro corresponsal en el sector de Río San Juan, Pedro Olivas. Le decíamos hace unos momentos que se reporta el fallecimiento de una persona en medio de este contexto de violencia que vive nuestro país. Pedro, adelante con tu reporte. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Sí, muy buenos días. Gracias a Jocelyn y a todos los amigos televidentes de su noticiero, pues Acción 10 en la mañana. Bueno, efectivamente, como lo referías el día de ayer en horas de la madrugada, pues se registró un enfrentamiento entre campesinos anticanal con personas desconocidas en el sector de la comunidad de Jerusalén, esto en el municipio de San Carlos. En este contexto, en este enfrentamiento, pues perdió la vida el joven Juan Francisco Orozco, de 25 años, quien pues el día anterior pues habían participado de una marcha que se registró en el municipio de San Carlos, donde los campesinos anticanal en conjunto con autoconvocados de esta ciudad, pues habían realizado una marcha que contó con la presencia también de la sociedad civil. Hasta donde se maneja, se presume de que campesinos anticanal se dirigían en horas de la madrugada a reforzar un tranque que se ubica en la comunidad de las Azucenas, esto cerca del puesto fronterizo de las tablillas, y pues prácticamente pues fueron emboscados por personas desconocidas, quienes pues emprendieron pues agarrarlos a tiros, y estos campesinos pues respondieron. Lastimosamente pues una bala pues se presume que fue por un disparo de escopeta que alcanzó la humanidad de Juan Francisco Orozco, pues impactándole en el pecho, lo que le ocasionó una muerte prácticamente instantánea. Tras este hecho, pues los campesinos le dieron persecución a estas personas que los emboscaron, y estas personas, los atacantes, pues decidieron refugiarse en el centro de salud de esta comunidad de Jerusalén, y los campesinos pues llegaron, rodearon este lugar, y el personal médico también pues fueron encerrados en este centro de salud, y se presumía pues de que los campesinos pues le pegarían fuego a este centro asistencial junto con las personas adentro, pero al final pues gracias a Dios pues este hecho no se dio, las personas fueron trasladadas hacia San Carlos, cabe resaltar también que en este enfrentamiento pues hubo un señor de 48 años que también resultó lesionado, fue intervenido quirúrgicamente, pero gracias a Dios pues se encuentra ya estable, pero sí cabe resaltar pues como decíamos que en Río San Juan, desde el pasado 18 de abril hasta el día de hoy, pues no se había registrado ningún derramamiento de sangre, pero que lastimosamente pues ya contamos con un muerto bajo este contexto de las protestas antigubernamentales. Gracias, ¿cómo está la situación en estos momentos ahí? ¿Ya has tenido información de cuál será el ambiente de hoy? Lo pregunto porque puede haber mucha incertidumbre, de hecho me imagino ya la hay, por la situación que se pueda registrar en las próximas horas en esa localidad. Tras este hecho, Yoselin, pues la mayor parte del tiempo siempre se ha manejado un ambiente de incertidumbre tras las intenciones de los campesinos anticanal de realizar marchas tanto en el municipio de San Miguelito y como en el municipio de San Carlos. Cada vez que se rumora que estos campesinos intentan realizar marchas en estos dos municipios, pues se levanta cierta incertidumbre entre la población porque de que se maneja de que estos campesinos tal vez intentarán pues ocasionar daños hacia la infraestructura de las alcaldías municipales. Pero es una información totalmente falsa que se levanta cada vez que estas personas desean ingresar a estos dos municipios, pues ellos ya los han aclarado en ciertas ocasiones pues de que sus intenciones no son dañar ni perjudicar tanto los mercados o las alcaldías de estas localidades. Hasta el momento pues el ambiente es todo normal, pues los dos tranques que se registran tanto en el municipio de San Miguelito, en la comunidad del Tule, como en el municipio de San Carlos, esto en la comunidad de las Azucenas. Aquí el ambiente está todo normal. Gracias a Dios pues se registra un ambiente de paz. Pues lastimosamente, como referíamos a este hecho que ha ensangrentado pues al departamento de Río San Juan, las clases continúan, el sector transporte pues funciona con normalidad. A pesar pues de que ya se maneja de que en las gasolineras de aquí de este municipio ya no cuenta ya prácticamente con el combustible, el mercado aún sigue abastecido pues y la población pues aún aprovecha para hacer sus compras y abastecerse pues de los productos de los granos básicos. Nuestro corresponsal Pedro Olivas por ese reporte amplio. Esperamos tu reporte también, tus notas periodísticas ya elaboradas para nuestras siguientes ediciones y Dios te protege en este trabajo que has realizado. Sabemos que incluso has recibido amenazas por parte de diferentes sectores. Esperamos en Dios que puedas realizar tu trabajo periodístico sin ningún problema. Lamentamos este otro ciudadano fallecido y expresamos también nuestra solidaridad con la familia de esta persona que falleció, reiteramos en el departamento de Río San Juan.